¿Cuándo estás grabando? ¿Cuándo estás grabando? ¡Cómo ya tan rápido! Está la mejor, ¿eh? Natalia ¡Hala! ¿Cómo lo haces? Yo no puedo hacerlo A ver, a ver Joder, es de adelante ¡Joder! Yo estoy y me caigo ya ¿Cómo lo haces eso? Me la pego ¡Hala! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No me piques! ¡Gracias! Ya que haces, no lo hago, que haces lo sencillo. Esto es nuevo. Sí. Mirad los pies, mirad los satires. ¿Listo? ¿Lo que haces? Para girar. ¿Qué tal, Natalia? Hola, Natalia, hola. Aquí están mejores. 7 kilómetros en todas 7 minutos. Natalia, Natalia. Se ha agarrado, se me fue. Ya, ya, ya. Pero va a frenar, en sec. No, no, no. Ya lo ha probado, ya lo ha probado. Jajaja. Vaya, ha visto los polis. Lo que tiene que hacer es comprarse otros patines. Jajaja. Vale, venga. Vale, grabado. Lo hemos grabado. ¿Me has grabado? Jajaja. 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 De la forma bastante de pie. De pie. Parado. Jajaja. Parado. No. Está bien. Bueno. Más información. Gracias.